Delicioso guacamole botanero, come guacamole. Con la esencia de papas y peines, y bueno nos queda más remedio que el hogar y el hogar. Vamos a ver, voy cuando empiezo por ti. Con los ojos botaneándolo. No es una delicia, un buen jar, un buen jugo de piscua. No está bien en tu verano, con la maratina, con los aguacetes, y atención, delicioso y nutritivo guacamole. Muchas gracias, muchas gracias. Espero sus opiniones me regalen un like. Hasta la próxima receta, muchas gracias.